En este video vamos a estar abriendo los regalos que nos dieron en el evento de creadores Número 37 No hace mucho terminó el evento 38 Pero aquí vamos a estar abriendo los regalos del evento 37 porque recién me llegaron Ok, subí 7 videos en la cual actualmente solo califican 5 No importa si sube uno por día ya que el evento dura 7 días Y lo subí en TikTok Ok Me vino Este mensaje del sistema en la cual vino una gran cantidad de cofre Esto viene siendo 2 paquetes de 20 dólares de material de locura Y vino con estas 36k de gemas Es decir, que viene siendo 10k de gemas por el evento destacado Y 8k de gemas por el paquete Como son 2 paquetes es un total de 36k de gemas Ok Y por acá tenemos 24k de gemas Porque 3 de los videos no fueron destacado top Sino que un destacado medio Que solo te da 8000 de gemas 8000 gemas por 3 Ahí están los 24k de gemas Ok, ahí les expliqué más o menos de cómo califican los premios Y ahora vamos a estar abriendo esto Que es una gran cantidad de cofre Y vamos a estar abriendo de 100 en 100 Rápido porque bueno De todos modos No necesito mucho tiempo aquí Solo es de abrir cofre Y mira Un corazón épico por ahí Bueno Esto ya no necesito Así que no lo voy a hacer perder tiempo Porque la gran espada de Alex Harcher Ya lo tengo en Mítico Así que nos saltamos por acá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!